Saludos, mi nombre es el Dr. Pedro Gil Soliván Ortiz, soy hematólogo oncólogo en el área de San Juan, soy World Certified y mi interés exclusivo especial es por el cáncer de pulmón. He estado varios años en la faena de tratar cáncer de pulmón. Estudié en el Autónoma de Guadalajara, luego y desde el principio estuve siempre interesado en la oncología médica, luego por el interés propio sobre la oncología, realicé medicina interna en el Hospital San Lucas en Ponce, donde fue mi área de crecimiento y realicé allí en el Hospital de San Lucas la medicina interna y fue desde ahí que estaba ya enfocado en entrar al hospital de veteranos para terminar la oncología y hematología en el hospital. De ahí también estuve interesado en participar en el trasplante de médula ósea, allá nos llevaron al Hospital de Moffitt en Tampa, una experiencia excelente, pero siempre estuve interesado mucho más en el cáncer de pulmón y aparte de hacer todas las especialidades que están dentro de la hematología de la oncología, pues siempre estuve mucho más enfocado en el cáncer de pulmón y hasta ahora es lo que seguimos trabajando y en nuestro país, Puerto Rico, pues estamos en todo momento buscando la prevención, buscando todo el formato de tratamientos y tener todos los componentes multidisciplinarios para poder tratar esta enfermedad que no es fácil. En el caso mío, mi madre Dolores tuvo cáncer, pero el cáncer de ella fue de endometrio, sin embargo, pues para mí, cuando era niño, se me ocurrió la idea de que yo, pues al no poder entrar al hospital a verla, porque eran menores de 12 años no permitían entrar a los hospitales, pues yo dije que yo quería ser oncólogo para estar allí en ese hospital algún día y que no me dijeran que no podía entrar y eso nunca se me quitó y pues realmente mi madre estaba bien, gracias al Señor, pero me interesé desde el inicio de la niñez por ser un doctor de cáncer. Pero con el cáncer de pulmón, mi entrenamiento de medicina interna, pasé por varias situaciones o varias experiencias con pacientes jóvenes en el de Ponce, donde una de ellas es parte de nuestra armamentario, porque se creó hasta una fundación a partir de esa paciente, donde ella falleció de cáncer de pulmón jovencita y tenía tres hijos y realmente nunca voy a olvidarla porque fue una experiencia muy, muy, muy importante donde ella nunca falló, nunca paró de tratar, nunca, 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 nunca dijo un no. Y las alternativas que teníamos en el momento las utilizamos todas las que pudimos. Si hubiésemos podido tener alguna de las más nuevas, a lo mejor pudiéramos tener otra historia. Y en el inicio de mi carrera, tuve las experiencias de otro tipo de enfermedades de cáncer de pulmón por mi entrenador, por mi director de programa, que era neumólogo y realmente estaba en todo momento empapado con pulmón, con cáncer de pulmón y toda su forma. A principios de los 2000, la enfermedad de cáncer todavía estaba un poquito como desconocida por la población. Luego, yo diría que a los mediados 2000, debido a, yo pienso, a la social media, a todo lo que es el input de información que está disponible para los pacientes en el internet, pues sí, ellos están más envueltos en el manejo, en la decisión, en el diagnóstico, en la prevención, en dieta, en diferentes cosas que antes básicamente era, me diagnostican, me operan si pueden y me dicen cuánto me queda. Ahora no solo sigue siendo pues trabajar con la cirugía y trabajar con la sobrevida, ahora es un manejo multidisciplinario, un manejo multi informático. El paciente trae un iPad, el paciente trae una fórmula ya predirigida o tienen una idea de lo que puede que les vaya a pasar. Eso, hay una diferencia en una década, en términos informáticos, que ellos han tenido la oportunidad de absorber y de incluirse, de incluirse, no solo tener el diagnóstico, sino incluirse en la decisión. La verdad es que mucho mejor manejo de tratamiento, mucha más disponibilidad de tratamiento hace y significa un mejor resultado del paciente y un mejor sobrevida del paciente y una más larga vida, que es lo que buscamos. Eso es un montón de importante. El paciente cuando tú lo puedes ver contigo más de dos años, porque en la vida anterior, el tiempo anterior, una clínica de cáncer de pulmón tenía un tiempo límite de dos años máximo y ahora tú tienes pacientes que están sobrepasando los cinco años de sobrevida en pacientes que tenían enfermedad metastásica, que se llama enfermedad regada. Eso jamás se había podido ver y ahora ya lo estamos viendo cada vez más. Cuando los pacientes se les explica la prevención de cáncer de pulmón, nosotros queremos decir primero que entiendan cuáles son las causas y los factores de riesgo. Por ese punto nosotros les explicamos que pues aparte de fumar, de tener herencia familiar o de estar expuestos a algún tipo de calcinógeno o contaminante, es de entender cuáles son los síntomas que les pueden ocasionar una sospecha de que tengan algo malo. La mayoría tienen tos, la mayoría van a tener falta de aire por ser el órgano de respirar el que está envuelto, pero hallazgos como dolor del hombro, en este caso un dolor que no se puede definir y el paciente básicamente no se ha hecho ningún golpe, ningún trauma cronquera nueva que no se va o persistencia de pérdida de peso que no sabes por qué. Realmente las infecciones de pulmón, neumonías u otras cosas que podamos encontrar en un paciente no necesariamente son lo que relacionó al cáncer, pero sí nos puede dejar una llave, un espacio para entrar a mirar ese pulmón de que por qué ese pulmón tiene una infección cuando pues no tenga ninguna otra explicación. Así que no es que las infecciones dan cáncer, sino que podemos encontrar que una pulmonía no nos deje de dejar mirarlo para saber si no había una posibilidad de que esa pulmonía sea. La pérdida de peso es uno de los hallazgos que son a largo tiempo donde ya el paciente puede estar más avanzado. Así que los pacientes tienen que tener en cuenta que a veces son síntomas que podrían ser sencillos, pero esperar mucho tiempo sería muy difícil para después poderlo manejar. Cuando nosotros hablamos de un acercamiento multidisciplinario, significa que todos los que somos pertinentes estemos juntos en el mismo paciente. Este desarrollo se tuvo que dar dado que el solo hacer una disciplina y solo manejarlo con una disciplina no era suficiente. El cirujano, el oncólogo médico, el médico de cabecera, en este caso también los radiólogos oncólogos, debemos estar de la mano de ese paciente y tampoco dejando atrás el neumólogo. El doctor de los pulmones es el que usualmente ve por primera vez el síntoma, la falta de aire, la tos, los cambios en una placa, que es el que debe diagnosticarlo y que hacerle el acercamiento a todos los demás peers o a todos los demás compañeros para poder estar a la misma vez. Es dogmático, es necesario, es importante y no debe ser de ninguna otra forma, a menos que sea una emergencia, pero siempre debe haber un multidisciplinario approach o aporte multidisciplinario donde se reúnan los médicos en una mesa, se discute el caso, se discuta las posibilidades y luego se le da la oportunidad al paciente para escoger lo que se decidió en ese tumor board. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad de cáncer, yo siempre pienso que es importantísimo que ellos conozcan su condición y que ellos puedan aprender cada día más de la información necesaria para podernos ayudar involucrándose en el momento de decisión, porque este desarrollo de los multidisciplinarios como los médicos, como metemos sin el paciente y sus parientes que nos ayuden, no en realidad va a ser el mejor resultado. Debemos estar en todo momento juntos y la familia es el mejor punto porque la familia es quien los cuida mientras nosotros no estamos. Los tratamientos han sido cada vez mejores, más dirigidos, con menos efectos secundarios. En la última década el cáncer de pulmón ha sido uno de los tumores que más aumento de drogas o medicamentos nuevos básicamente podemos tener disponibles. En los estudios se ha demostrado que cada vez más la inmunoterapia tiene un mejor apego y está ocasionando, está proponiendo que básicamente sobrevida aumente en estos pacientes que la enfermedad antes se podía llamar terminal y en general no es que no se deje de ver un paciente terminal, pero la mayoría antes no podían verse de otra manera y ahora hemos podido sacar unos cuantos de ese mismo grupo de pacientes terminales y darle una sobrevida, una mejor vida y una larga vida. Los pacientes en la palabra target, que se llama terapia dirigida, ha sido uno de los outcomes más robustos porque ahí estamos dando en el clavo que tiene que ser y el paciente realmente llega a un momento donde no parece que tiene absolutamente nada de cáncer. No es que no fallen, los pacientes pueden tener resistencia a este tipo de drogas y el cáncer puede volver, pero si funciona y si podemos sacarle el mejor provecho a una droga que es pertinente, funcional y de pocos efectos secundarios, la vamos a usar en el tiempo que pueda ser usable, que Dios nos dé la oportunidad y tenemos entonces que buscar oportunidades extra. En el ámbito previo, un paciente tenía que soportar sólo las quimios, sólo la radio, sólo las náuseas, sólo los efectos secundarios estos desastrosos y pues difíciles, cuando ahora, no es que no haya efectos secundarios, pero cuando el paciente los compara, es una mejor calidad de vida y unos mejores tiempos aunque sean terminales. Siempre estamos en la vanguardia de tener el backup de la medicina primaria, nosotros los especialistas, ellos son nuestra pared que nosotros nos recostamos. Si los médicos primarios no estuvieran pendientes a los pacientes y a diagnosticarlos temprano, esto sería peor. Yo siempre enfoco que los primeros tienen la mejor disponibilidad y nunca he visto menos que eso. El paciente como está, en la edad que esté, en la nivel socioeconómico que esté, las herramientas para diagnosticar temprano un cáncer de pulmón existen. Ningún médico es entrenado para dejar pasar una enfermedad y que se ponga avanzada. Hay que seguir como quiera informándonos, teniendo conferencias, que la pandemia no nos ha dejado poder implementar conferencias que podamos nutrirnos y refrescar los conocimientos, pero sin embargo no tengo objeción de que aquí los médicos primarios de nuestra comunidad están siempre en la vanguardia, siempre pendiente a que ese paciente que tenga sospecha enviarlo para hacer una evaluación o biopsia y creo que sin ellos no podríamos tener este trabajo. Los proyectos que tenemos futuros es saber cómo mejorar las combinaciones de los tratamientos del cáncer de pulmón. En este tiempo hemos visto que sí hay mecanismos de acción de las drogas que podremos entonces cubrir más y tener menos efectos secundarios. Tenemos mucho que hacer por el cáncer, bueno, metastásico en el caso de que ya no es operable y mucho con el manejo de dolor, el manejo de efectos secundarios, el manejo de calidad del día a día, el manejo de la vida diaria en el hogar, el futuro del cáncer está en la inmunoterapia, el futuro del cáncer está en dirigir más las medicamentos a que sean específicos de cada cáncer y creo que donde nos falta un poco más es en saber quién no va a funcionar. En el final de mi conversación siempre trato de hacerlo más positivo, pero creo que esta parte de quién no va a funcionar es crucial en el 2022 y en adelante donde posiblemente los estudios van a delimitar más a qué paciente le vamos a dar el tipo de terapia y no usarlo de vicio. Ese es el futurito más importante y tratar de diagnosticarlos y tener los tejidos lo más fidedigno posible, lo más abundante posible para poder tener cada prueba y espacio para hacer cada prueba en el tejido. Uno de los futuros que creo que va a ser el más grande hallazgo es pruebas de sangre que podrían identificar fragmentos del cáncer que por lo tanto no te estás diciendo que tienes una imagen o un CT scan positivo con una masa, no está todavía y en la sangre lo puedes detectar, creo que ese es el el mayor breakthrough update. Y ese futuro está validándose y en poco tiempo lo vamos a tener disponible. Yo como médico oncólogo estoy dispuesto a decir que mi trabajo es tratar de ver cómo hacer que ellos sientan menos y que ellos estén tranquilos y que estén cómodos y que puedan vivir el tiempo que sea. Mi satisfacción personal es ayudar, mi satisfacción personal nunca ha sido de grandeza, nosotros en Puerto Rico casi todos estamos en la misma ola y en el mismo proceso y lo que buscamos es que ver los resultados que el paciente quiere y que la persona que tiene cáncer puede ser hijo, puede ser hija, puede ser padre, puede ser madre, puede ser un abuelo, puede ser una nieta porque hay gente joven con cáncer y el abuelo está aquí pendiente a ella para que sobreviva. Así que yo pienso en todos ellos y creo que todos somos iguales, en darle la calidad de vida que se merecen, en ayudarlos en todos los procesos, vivo y vivo, porque mientras están vivos y mientras se pueda hay esperanza y la satisfacción sigue siendo verlos felices, ver la familia feliz y Dios nos ha puesto en este camino para hacer una tarea y velar por los mejores intereses de Jesús que no estuvo más que para la gente y que no hizo más que tratar de curar a los demás con la fe que tenía. Yo la tengo igual y creo que todos los pacientes lo saben y en Puerto Rico lo que necesitamos es un poquito más y más de esto y haremos mejor mañana. Yo siempre digo que mi experiencia más importante no se debe ver, la experiencia de ninguna persona en cárcel, debe verse para recordar. Sí los voy a recordar a todos los que no estén conmigo, pero mi experiencia más poderosa es porque puedo celebrar con los que están todavía y que he podido ayudar a que se queden acá. Pero hay pieces de toda la información donde yo puedo en mi mente ver todas las caras de muchas, muchas, muchas personas que aparte de toda la malignidad y todo lo que está detrás de la palabra malignidad, son gente feliz, son gente que quiere a otra persona y a otras personas, son gente que lo quieren mucho. Así que esa experiencia individual de cada uno de nosotros en nuestro corazón, no lo dudo de ninguno en Puerto Rico, son los pacientes, cada uno de ellos, cada cara, cada sonrisa, cada momento de tocar la campana de triunfo, pero como quiera. También en el desvalido y en el paciente que tiene su último suspiro, la felicidad de verlo bien, irse con papá Dios y que no sufre más, no deja de ser felicidad. Ok, es triste, pero sigue siendo felicidad. Muchas gracias a todos por estar este momento conmigo, mi agradecimiento a MSP, la revista, por invitarme a estar en mi oficina, que para mí es mi iglesia, mi hogar y el de muchos pacientes y estamos a la orden disponibles en el Hospital San Francisco, en San Juan. Creo en Dios, creo en la salud, creo en la salvación y creo que todos nosotros juntos podemos hacer una diferencia. Muchísimas gracias. Gracias.